Mira, desde mi punto de vista, el que se va o la que se va es el que tiene que dar el primer paso. Para mí, yo jamás recomiendo correr tras de la persona buscando el sí, poniéndole presión, llamando diez veces. No. Generalmente lo que da mejor resultado es contacto cero y trabajar en uno, tener un plan. Agrego estas cosas porque la gente cree que las crisis de pareja se arreglan con contacto cero solamente. No. Esto para mí da mejor resultado. Ahora, suponete que pasan tres meses y vos decís, Rodrigo, la persona se fue, yo cambié, trabajé en mí, trabajé la parte energética, la parte psicológica, no aparece. Si sigo la lógica suya, van a pasar cuatro, cinco, seis, siete meses, va a ser el duelo porque no va a haber interés. Tenés razón. Entonces, ¿qué hago? Entonces sos vos la que tenés que buscar a la persona para chequear cómo reacciona la persona. Y a partir de ahí ver cómo las cosas se mueven, ¿no? Si hay un interés, si el chequeo da resultado, bueno, vemos de a poquito cómo se puede. Si no hay interés después de tres meses que vos aplicás contacto cero, la persona nunca rompió el contacto cero, no te buscó, probablemente lo que estemos viendo es que no hay fuerza, no hay energía, no hay amor, no hay un mayor interés. Y eso es una realidad que va a haber que aceptar, aunque no nos guste.